Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México este jueves 12 de mayo de 2016 Platicaba en cabina durante el programa Charlemos en Radiorama con los conductores Jorge Valente Navanava y Enrique Silva sobre el sentimiento de abandono y discriminación de los habitantes por parte de las autoridades respecto a la seguridad pública que ellas están obligadas a garantizar A cada rato vemos de lejitos popos a reuniones y foros interinstitucionales que llaman acciones coordinadas y conjuntas ¿Pero para qué? ¿Quién tal? Pues no cuajan nunca en combate eficaz contra la delincuencia cada vez, cada día más impune Desde las alturas en las mieles del poder No saben ellos de trasladarse por las calles en camiones o taxis ni de ir al mercado, a la escuela, a lugar de trabajo o templos y centros de diversión sin protección Encomendados a todos los santos para no quedar en medio de un enfrentamiento entre delincuentes si nos toque una bala perdida o seamos levantados por error Tampoco saben ellos de ser amenazados para pagar cuotas a los malosos y violentos para poder trabajar simplemente El pueblo se angustia porque no tiene ninguna confianza en el Ministerio Público y la Policía pues imagina que protegen a los extorsionadores A cada rato organizan reuniones con aplaudidores y acarreados a donde no dejan entrar a la gente común y corriente ni a periodistas críticos pero inventan que participó la sociedad civil Discusiones bizantinas donde nunca quedan en nada pero abundan ocurrencias peregrinas de parte de los tres niveles de gobierno que sin ningún empacho se echan la pelotita caliente eludiendo responsabilidades Pareciera que no quieren resolver la inseguridad sino que el sistema perverso y mafioso de tolerancia a la delincuencia siga vigente lo que nos hace pensar que no ha de ser tanto por miedo sino por contubernos utilizando de parapeto a corporaciones policíacas atadas de manos por la excusa oficial del respeto a los derechos humanos que codija delincuentes dejando en la indefensión a las víctimas La expresión bizantina significa una discusión o argumento inútil equivalente a discutir sobre el sexo de los ángeles o alegar si Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo o delucidar si fue primero el huevo o la gallina Los municipios le pasan el paquete a los estados y los estados a la federación Al final, entre todos se hacen bolas disputando selvo aquí y llevándosela de a muertito mientras la delincuencia se burla y la población se verá obligada a ejercer la justicia por mano propia porque autoridades chambonas y corruptas nomás no aplican las leyes Felipe Victoria, agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo este mensaje, por favor pero ya lo saben ¡Shh! ¡No lo digan! ¡Suscríbete al canal!